Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de estudio. Para empezar quiero enseñaros este vídeo que hice en septiembre, que es lo que yo llevo en mi mochila, por si a alguna le interesa, pues que lo vean. Y en este vídeo vamos a empezar con mis técnicas de estudio. Cuando yo llego del instituto lo primero que hago es comer, y después de comer llego a mi casa, a mi cuarto, y estoy una hora o una hora y media de descanso, o viendo un capítulo de la serie que estoy viendo, o me pongo con el móvil un rato, o con el ordenador a contestar comentarios, o a hacer cosillas. Después, a partir de las cuatro y media, cinco, me pongo a hacer los deberes que me han mandado, o bien los que me han mandado el mismo día, o los que tengo que hacer para el día siguiente. Y también, si he dado este mismo día algo que no he entendido bien en la clase, y que me va a poder atrancar si no lo entiendo, pues lo que hago es que le pregunto a mis amigas si la han entendido, para que me lo explique, o busco en internet, pero procuro que siempre lo que he dado ese mismo día lo entienda todo, y me haya quedado claro. Otra cosa que quiero dejar claro, yo por la noche nunca, nunca veo la tele, bueno, veo el telediario cuando estoy cenando, ¿no? Pero series, nunca veo, porque yo lo que hago es que yo sigo varias programas, como La Voz Kid, El Corazón del Océano, Breaking Bad, y lo sigo todo a través de internet. Yo dejo que los capítulos sigan, y que esto, y luego cuando yo tengo tiempo, lo miro a la hora que yo quiera, a través de las páginas de Antena 3, y eso la verdad es que a mí me favorece mucho, porque me puedo acostar más temprano, y puedo verlo de verdad cuando yo quiera, si tengo exámenes no me lo pierdo, porque lo puedo ver cuando me dé la gana, y eso es un truco que os lo recomiendo. Ahora voy a enseñarte, cuando tengo exámenes, me cambia muchísimo la rutina. Cuando yo tengo exámenes, es a horas de descanso del ordenador, esto no, porque cuando enciendo el ordenador ya luego no lo quiero apagar, entonces directamente no lo enciendo, cuando tengo exámenes pues me pongo a lo mejor con el móvil un rato, y después apago el móvil para no poder cogerlo, porque es que si no me engancho. Y yo no estudio, por favor, bueno, en la ESO todavía, pero en bachillerato ni se os ocurre estudiar el día antes, porque es que es imposible. Entonces yo lo que siempre hago es cuando me ponen el examen, dos o tres días antes me lo leo, lo que cae, y luego me lo leo bien. ¿Para qué? Pues por si tengo alguna duda, todavía tengo dos o tres clases por delante para poderle preguntar al profesor, porque se pasa muy mal cuando tienes el examen al día siguiente y tienes una duda muy fuerte, y no se la has preguntado y ya no se la puedes preguntar a nadie. Entonces os lo recomiendo, que siempre busquéis la duda dos o tres días antes del examen para poderle preguntar al maestro. Y luego mi plan de estudio cambia según la asignatura, porque, por ejemplo, asignaturas como inglés y francés, que tienes que memorizar más vocabulario, yo lo que hago es que para memorizar el vocabulario siempre es... yo lo copio en una libreta. Eso de mirarlo en el libro y me lo estudio en el libro, no, porque no se os va a quedar. Lo que tenéis que hacer es copiarlo en una libreta con la traducción, y después tachar los que ya os sabéis bien bien por qué otro año lo habéis dado y los que no os sabéis, a memorizar, a copiar, a copiar diez veces, lo copiar o copiar el significado. Así se te queda perfecto. Después con matemáticas y economía, que son asignaturas que son mucho de practicar, lo que hago es eso, practicar. Cojo exámenes de otros años que los maestros nos dan y lo hago con las soluciones, ejercicios del libro que ya están corregidos, y yo lo hago, a ver si me salen bien, así todo el tiempo, hasta que yo digo, me sale perfecto. Luego, con esto más o menos lo podéis aplicar vuestras asignaturas, aunque tengáis diferentes asignaturas que yo, lo podéis aplicar estas técnicas. Luego, con historias, CMC y filosofía, que son asignaturas más pesadas, que tienes que estudiar más texto, más... esto, pues uso otra técnica de estudio. Y mi técnica es, con esto de exámenes, que a lo mejor son muy fuertes, no estudio ni un día ni dos antes, estudio una semana antes y ya empiezo a estudiar, porque a mí me agobia mucho estudiarme mucho un día, y me duele la cabeza y no me gusta, entonces intento estudiarme cada día un poquito. Y lo acompaño con películas y documentales. Como sabéis, a mí me encanta el cine, y a mí se me quedan mucho las cosas cuando veo una película relacionada. Por ejemplo, con Hitler veo la película El Pianista, y entonces cuando el cine le sabe y me acuerdo de... Lo mismo con documentales. Veo documentales de los temas que estoy dando, y te ayuda muchísimo a estudiar, porque estás estudiando cuando estás viendo el documental, pero no estás hincando codo y estás dormida. Entonces eso te ayuda. Y aparte de eso, lo que hago es hacerme esquemas. Esquemas por cada punto, porque mi libro está... Yo supongo que todo está dividido en puntos, no un tema, al menos tiene cuatro puntos. Pues yo me hago un esquema por puntos, y en mi cabeza yo cuando veo el esquema lo sé narrar como viene en el libro. Entonces me aprendo el esquema, memorizo el esquema, y luego en el examen pienso en el esquema y lo memorizo. Y esas son mis técnicas para estudiar las asignaturas más pesadas. Y otra cosa que hay que hacer, que es muy importante, es cuando ya te sepa el esquema y te sepa desarrollar, cierras el libro y lo pones a escribir como si fuera en el examen. Entonces dices, me va a caer este punto. Lo escribes, y después lo comparas con el libro y vas tachando lo que está mal, poniendo hueco en lo que te falta. Y eso es muy importante, porque muchas veces tú te lo lees varias veces y dices, ah, esto es muy fácil, yo me lo sé. Y luego cuando en el examen te piden que lo escribas, te quedas bloqueado porque no sabes cómo escribirlo. Y eso le pasa a mucha gente de bachillerato, así que lo recomiendo es que lo estudiéis sin mirar el libro, porque si no, no sabéis si de verdad os lo sabéis o no. Y por último, comentar lo de la agenda. Yo en mi agenda tengo siempre y apuntar las notas que me van dando de cada asignatura, entonces después yo sé, hay que llevar un control de los deberes, de las notas, de los exámenes, de los trabajos, eso es muy importante para un plan bueno de estudio. Porque lo que no puedes estar en plan, ay, ahora que mañana cabía, que dijo la de inglés, no, tienes que tenerlo todo bien claro y nada. Y ahora os voy a contar un cachito de mi pequeña opinión sobre la educación. Si te quieres quedar a verlo, pues la verdad es que te la agradezco. Y me digas en los comentarios cuál es tu opinión sobre la educación. Siempre estoy hablando de la educación en España, que es la que yo conozco. Yo me doy cuenta que muchas personas están súper desmotivadas con los estudios, no estudian, pasan del tema, van al instituto y no hacen nada. Y así hay muchísimas personas. Y la verdad es que la educación que tenemos en España es una porquería, pero porquería, porquería. Porque los profesores se tratan todos como si fueran burros, todos iguales, siempre resaltan a los que no hacen nada y a los que hacen algo, nunca le dicen que bien, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Siempre sacan las partes negativas de todo y muy pocos profesores te enseñan de verdad por amor a su asignatura. La mayoría son frustrados que se han metido a la educación porque no tenían otro trabajo y no les gusta enseñar. Por favor, si algún profesor me está viendo, si este es tu caso, vete de la educación, estás frustrando a un montón de alumnos porque a ti no te gusta enseñar. Si no te gusta enseñar, no te metas en la educación. Vete a otro trabajo que seguramente vas a encontrar. También tengo que decir que hay algunos profesores que son magníficos porque es que les encanta enseñar y te enseñan y tú te motivas tanto que de verdad es que son maravillosos. Pero yo estoy hablando realmente de los frustrados porque es que no tienen otro nombre. Que eso afecta mucho a los alumnos y los alumnos a lo mejor dicen ¡Ah, este es súper duro! ¡Pasa de mí! ¡Puedo dar a paso y no estudio! Escuchadme, el profesor te va a suspender porque tú no has estudiado y tú le echas las culpas a él y él le echas las culpas a ti. Cuando pasen los años, tú vas a repetir. A lo mejor o te va a quedar para el verano y vas a tener que estar todo el verano estudiando esa asignatura y el profesor le va a dar igual. Así que si estás en un caso de esto de profesor malo y alumno medio rebelde por favor tú estudia porque lucha contra el profesor y aprueba la asignatura y que a él que le den que se vaya por ahí pero tú sigue con tu plan de estudio porque muchas veces te toca amar profesores que te amargan el curso pero tienes que saber afrontarlo bien y no decir pues qué paso porque el profesor es muy malo porque la que sale afectada de esto al profesor le da igual. Así que esa es mi humilde opinión sobre estas cosas. Y para terminar deciros que esto es muy complicado sobre todo como he dicho en España y depende mucho de los profesores pero si cuando tú haces algo que te gusta lo haces todo súper fácil disfrutas haciéndolo no te importa hacerlo así que mi consejo es que de verdad tengas ganas por aprender cosas nuevas y cada día te levantes y digas voy al instituto puedo ir al instituto y hay un montón de personas que pagarían y darían su vida por aprender a escribir y a leer y yo lo tengo gratis así que yo creo que si valoramos lo que tenemos y hacemos y aunque no estemos haciendo lo que queramos tenemos que querer lo que estamos haciendo eso os va a ayudar mucho realmente si os interesa aprender cosas nuevas que cuando dais algo lo dais con súper entusiasmo y estudias historias y dices que ahora yo sé lo que ha pasado y por qué el mundo está así porque lo pasó esto y eso te va enriqueciendo como persona pero sí porque al instituto vas a tener que ir y vas a estar mínimo 6 o 7 años o más de tu vida estudiando ¿qué prefieres? desaprovecharlo y cuando termines no saber nada o aprovecharlo, disfrutarlo y cuando termines ser una persona más culta así que mi consejo es que de verdad saquéis provecho a lo que estáis estudiando aunque no os guste pero que le pongáis interés y casi será muchísimo más fácil y podréis sacar muchas buenas notas espero que os haya gustado este vídeo dejadme en los comentarios lo que queráis y recuerda que tengo Facebook, Twitter, Instagram y otros canales y todo te lo dejo todo en la caja de información y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós